No hay signos de vida en el Rigopiano, el hotel de lujo sepultado por una avalancha de nieve en el centro de Italia. Los equipos de rescate trabajan sin descanso desde el miércoles cuando se desató el alud debido a los terremotos que sacuden los apeninos. En el interior del establecimiento, construido a 1.300 metros de altitud, había una treintena de personas, entre ellas cuatro o cinco niños. Los dos hombres que fueron rescatados con vida estaban en un coche fuera del hotel. Del Rigopiano solo ha logrado sacar cadáveres, cuatro hasta última hora del jueves. Los bomberos trabajan contrarreloj y en precarias condiciones. Estamos trabajando con nuestras herramientas y con los perros. La estructura de cemento reforzado se derrumbó, debemos retirar partes importantes y esto tomará tiempo. Así que no es solo la avalancha sino también el edificio que se derrumbó por completo. En este caso la esperanza es el motor que mantiene a los trabajadores en marcha. Si no hubiera esperanza no darían todo lo que tienen, comenta un responsable de protección civil. Los clientes del Rigopiano estaban asustados y se disponían a abandonar el hotel. Sin embargo, el Quitanieves, que debía despejarles el camino, se retrasó cuatro horas. Cuando llegó ya era demasiado tarde. El gobierno italiano podría decretar este viernes el estado de emergencia en la región.